La calle Pou, hoy comienza su tercer año de gobierno, también comienza un nuevo periodo legislativo. Todo esto en un panorama político muy marcado por la, ya ahora sí, cercana realización del referéndum para mantener o derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración para analizar todo este escenario político que está bastante caldeado. Recibimos a nuestro primer invitado de hoy, el politólogo Adolfo García. Bienvenido. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andan? Bienvenido. Todo bien. Che, qué buen reportaje a Carlos Luján el otro día. Bien, me gustó. Es espectacular. Es una persona que sabe mucho, ¿no? La rompió, no es por nada, ¿no? Permítame que pase un aviso. El mérito es de él, es de Luján. No, no, espectacular. Para los que no lo vieron, compañero de trabajo. Compañero de trabajo de Fito en la Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Ciencia Política, o Departamento de Ciencia Política, como decimos ahora. Exacto. Y la entrevista fue sobre la guerra entre la invasión de Rusia-Ucraña, la guerra consiguiente. Exacto. Y bueno, sabe mucho del tema, por todo, muchachos. Bueno, aprendí mucho. Y ahora estamos con alguien del mismo departamento, de la misma universidad, para aprender y para preguntar sobre la política local. Hagamos primero, antes de entrar al referéndum, el fin del segundo año del presidente Luis Lacalle Pau. ¿Cómo podemos decir que han sido dos años marcados por la pandemia? Han sido dos años que se terminan marcados por una guerra que hace subir el precio del petróleo y permite también. ¿Ha habido mala suerte del presidente? Mala suerte para el mundo, mala suerte para la gente, ¿no? Y el gobierno nuevo manejó muy bien las emergencias hasta ahora, ¿no? Veremos si logra pilotear este nuevo cambio en el contexto internacional. Pero bueno, hablamos mucho durante dos años, sobre todo durante el primero, de los grandes méritos del nuevo gobierno en el manejo de la pandemia. Yo le pongo un matiz, le bajo un par de puntos. Al primer año le pongo 10 sobre 10 en el manejo de la pandemia. Al segundo le bajo un par de puntos. Por esos meses intermedios, marzo, abril, mayo, en donde, yo ya lo he dicho, hubiera preferido, y creo que era posible, un pacto con el Frente Amplio para que la gente estuviera menos expuesta a la pandemia. El gobierno prefirió que la gente tuviera más chance de trabajar. Fueron los meses que tuvimos el pico muy alto de casos y de muertes y llegamos a los 5.000 muertos por la pandemia. Exacto. Pero el manejo de la pandemia en general es uno de los puntos más fuertes del gobierno. De un gobierno que yo considero exitoso. Me parece un buen gobierno. Yo lo comparo con el primer gobierno de Vázquez todo el tiempo. El primero. El primer mandato de Tabaré Vázquez. El primero de tres gobiernos del Frente Amplio. Un gobierno con una agenda ambiciosa, que trata de cumplir lo que prometió, que tiene un buen jefe de gobierno, que tiene gobernabilidad, que mantiene razonablemente su unidad interna. El Frente tenía tensiones, este gobierno también las tiene. Que muestra mucha energía, muchas ganas de hacer cosas. Yo le pongo buena nota en general al gobierno. Ahora, cuando la pandemia empieza a pasar a un segundo plano, porque sanitariamente ya no tiene la misma gravedad y también el tema de las restricciones ya está desapareciendo, emergen todos los otros problemas que tiene Uruguay, la economía, el trabajo, el empleo. Pero, ¿cómo ve al gobierno para este nuevo desafío? Porque son desafíos más complejos, no sé si más complejos, son otros. Yo creo que el gobierno atendió la pandemia, pero al mismo tiempo, las dos cosas a la vez, al mismo tiempo se ocupó de su agenda normal, diría. La agenda que no tiene que ver con la pandemia. Tan es así que vamos a votar ahora el 27, los famosos 135 artículos de la LUC que están siendo sometidos a referéndum. Es decir, durante los primeros meses del gobierno, en cuanto el gobierno sintió que tenía razonablemente definida la política pública a seguir, envió la ley de urgente consideración al Parlamento. Y en la ley de urgente consideración está una parte importante de la agenda comprometida por los partidos de la coalición durante la campaña electoral. Entonces, este es un gobierno que ha venido avanzando en los dos. En apagar incendios y en... Ya le doy la palabra a mis compañeros que ya lo veo desesperados. Pero era necesario hacerlo mediante el mecanismo de ley de urgente consideración y comprarse este problema... Forma parte del debate. Forma parte del debate. Yo diría que es... Si este mecanismo, si esta tecnología, es decir, leyes ómnibus tramitadas por el mecanismo de urgente consideración, inciso 7, artículo 168 de la Constitución. Si esto se transforma en una práctica, vamos por mal camino. No conozco dos politólogos que tengan opiniones distintas. Pensamos todos lo mismo. O sea que estuvo mal. Todos pensamos lo mismo. O sea que no fue una buena idea. Pero hay atenuantes. Por ejemplo, el atenuante es... El presidente de la calle Pau tenía una coalición muy nueva con socios. Él lo dijo durante la campaña electoral. Una coalición inédita en la historia política del país. Con socios de comportamiento relativamente poco previsible. Nadie sabía exactamente cómo se iba a manejar. Creo que nadie sabe todavía. El líder de Cabildo Abierto, el senador Maní de Ríos. A ver, otro socio de comportamiento a priori poco previsible. El candidato a la presidencia del Partido Colorado en la elección pasada, Ernesto Talvi. Entonces, el atenuante es... Mucha incertidumbre para un presidente nuevo que sabe además que el primer año de gobierno es clave, que es hijo de quien es, de la calle Herrera, que padeció mucho la desarticulación de sus intentos de coalición. Estamos hablando de hace 31 años atrás. La calle Herrera lo padeció mucho. Se curó en salud. La calle Pau lo que hizo fue curarse en salud con esta tecnología que, insisto, si se transforma en una práctica, como decía mi abuela, una vez vaya y pase. Si se transforma en una práctica, no está bien. La calle Herrera también padeció que le devolveran una ley fundamental y es lo que le puede pasar al presidente ahora. Claro. Y a veces por apurarte llegás tarde. Pero y con el diario del lunes, ¿no? Viste te lento, dice un dicho latino. Viste te lento. Si estás apurado, viste te lento. Ahora que vemos lo que pasó con la ley de urgente consideración, ¿no hubiera sido más fácil prever que era posible que pasara una ley tan grande con tantos temas adentro y capaz que hacerla un poco más chica y tratar de negociar lo negociable? Yo hubiera preferido, hubiera preferido de lejos, ya que se habían comprometido a usar el mecanismo de urgente consideración y tenían algunas razones políticas de corto plazo para hacerlo, que hicieran tres leyes distintas. Una ley con los temas de seguridad, una segunda ley con temas sociales, una tercera con temas económicos, pueden cambiar el orden. La primera creo que era cantada, dada la centralidad que tuvo la cuestión de la seguridad pública en la campaña electoral. Pero bueno, prefirieron este otro camino y al final, bueno, no sé, vamos a ver qué pasa, ¿no? El gobierno podrá decir si gana el no, si gana la papeleta celeste ahora 27, el gobierno podrá decir valió la pena, todo el riesgo que tomaron. Ahora, mirá desde otro punto de vista, es como ir a la ruleta, ¿no? O sea, pusieron todas las fichas juntas. Ahora, vos desando un par de casilleros, porque hiciste una afirmación que me quedó resonando, porque entiendo que seguramente del otro lado fue muy controvertida, y es comparar el gobierno de la calle POU con el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que entiendo que hay cosas que son analogías que son obvias, para pensar el cambio de signo político. Ahora, justamente, el gobierno de la calle POU llega con esta ley de urgente consideración que abarca un abanico amplio de temas. El gobierno de Tabaré Vázquez transitó otro camino, pero tuvo su reforma del sistema de salud, creando el sistema integrado de salud, se creó el Mides, se hizo la reforma tributaria, se reinstalaron los consejos de salarios. Hay muchas de las políticas que no se desandaron, de hecho, ¿no? Entonces, mi pregunta es, en ese cambio de signo político, el cambio transformador de cada una de las improntas de una presidencia y la otra, ¿es equiparable? Indiectamente de la valoración positiva o negativa del cambio. No, claro, claro. Yo no juzgo a los gobiernos por el sentido de las políticas públicas, sino por el compromiso que tiene el gobierno cuando gobierna con lo que prometió. Un buen gobierno es un gobierno que cumple con lo que prometió, o que hace un esfuerzo. Ningún gobierno cumple 100%. Ninguno de los gobiernos del frente cumplió 100%. Pero el tema es si tenés un compromiso por cumplirle a la gente lo que le prometiste. Este gobierno lo tiene. En cuanto a la entidad de las reformas, a mí me parece que este gobierno... A ver, al gobierno de Vázquez también lo acusaban desde la propia izquierda de ser demasiado tibio. Tan es así que Mujica, ¿cómo se transformó en candidato del Frente Amplio? Diciendo, precisamos más. Un giro a la izquierda. Este gobierno es muy tibio. El propio Mujica lo decía. A este gobierno también hay gente de ese palo que lo acusa de ser demasiado tibio. Para mí, este es un gobierno que no es tibio, es un gobierno que tiene una agenda ambiciosa. Piensen, ¿no? Seguridad. Piensen. Educación. Yo diría, en los temas económicos también. En el tema energético. Hay un ministro de bajo perfil, que es Paganini, pero que tiene una agenda muy interesante. Toda la agenda del hidrógeno, ¿no? Y yo diría el tema comercio internacional. Es decir, es un gobierno también que mueve el status quo para mí. Claro, pero... Porque quiere mover el status quo. El hidrógeno se venía trabajando ya desde Ancap en el gobierno anterior. Es verdad, igual que él se mete, digamos, este tema que estamos discutiendo ahora a propósito de cómo cambió el sistema de ajuste de los combustibles, tiene que ver mucho con Paganini y es una decisión ambiciosa. Pero, por ejemplo, incluso en seguridad me pregunto hasta qué punto los cambios son reformas estructurales. O son, digamos, porque en definitiva el gobierno de Bonomi, la gestión de Bonomi también transitó cierto camino hacia aumentar algunas penas. No todas, porque tenía mucha resistencia interna. Pero, entonces, me pregunto hasta dónde hay una diferencia de modelo o no. Hay una diferencia de modelo. Venimos de 15 años de gobierno de centro izquierda. Entendiendo por izquierda que la obsesión por la distribución del ingreso y la igualdad, la concepción de que los trabajadores son los más débiles y hay que protegerlos especialmente, los trabajadores, las mujeres, las minorías más sufrientes, eso es básicamente el alma de la izquierda, ¿no? Y que el Estado tiene un papel importante para jugar y que ojo con el comercio internacional y la apertura comercial y ojo con el mercado, eso es la izquierda en todas partes del mundo, diría yo, simplificando. Y acá tenemos liberales en el gobierno, es distinto, ¿no? Que cree mucho más en la libertad, la campaña de este mes, la libertad, ¿no? La famosa libertad responsable del 2020, que cree en la libertad, que cree en la empresa, que cree en el individuo, ¿no? Que sospecha del Estado, que sospecha de las regulaciones, ¿no? Que cree en el comercio y en la apertura comercial, es distinto. Y que, ah, y que además tiene otra mirada de la cuestión ley y orden, ¿no? La coalición que está en el gobierno es ley y orden. Es ley, orden, empresa, iniciativa personal, iniciativa privada, es eso. Claro que sí, como esto es democracia, nunca hay refundaciones, no puede haber refundaciones. Los lindos de la democracia es eso, ¿no? Y, a ver, la política de seguridad de este gobierno está siendo exitosa, porque está siendo exitosa, porque hay un cambio en la orientación, el respaldo a la policía, etcétera, etcétera. Pero además, porque hubo mucha tecnología y mucha inversión, mucha transformación del Ministerio del Interior. Algunas cosas parece que están fuera de discusión de lo que hizo el Frente Amplio, cosas que están bien, de lo que hizo Bonomi, y otras cosas que son más discutibles, como la distribución de la policía en el territorio, todo el tema de las comisarías. Pero bueno, nunca hay refundaciones. Entonces, en general, lo que hizo el Frente Amplio fue apoyarse en lo que consideraba que estaba bien del legado anterior, y así. Ahora, el Frente Amplio, por ejemplo, en cuanto a la policía, que vos mencionás, el apoyo de la policía del Frente Amplio, dice que el gran apoyo de la policía se dio durante la gestión Bonomi, en el sentido de el aumento fuerte de salarios, la compra de materiales para que los trabajadores estuvieran más protegidos. Entonces, el apoyo de la policía de esta gestión, ¿vos dónde lo ves? ¿En la parte más emocional, anímica, o en las leyes que están incluidas en la LUC? En todo, en todo. No diría Bonomi, pero la mayoría de la izquierda sospecha de la policía, porque asocia a la policía, es de piel, forma parte de la identidad. En parte es racional, en parte es irracional, en parte es pensado, en parte es emotivo. El rechazo a la policía, la sospecha, la policía es equivalente a riesgo de abuso, riesgo de violación de derechos humanos. Ese es el alma de la izquierda en Uruguay, dado todo lo que pasó, no sé, desde 1973 para adelante, por lo menos. Entonces, buena parte de la izquierda veía con temor algunas cosas que quería hacer Bonomi. Bonomi también quiso hacer un giro hacia la mano dura. No se lo llevaban. Y no se lo llevaron, claro que no. Y yo lo entiendo. Está bien, es la izquierda. ¿Cómo le va a saber a la izquierda que cambie su manera de ver la policía? Si la policía le dio palo hasta aburrirse. Entonces, ahora, la coalición que está en el gobierno cree en la policía, cree en la ley del orden, la respaldó políticamente, desde luego, y en la LUC la respalda jurídicamente, por supuesto. Y del otro lado, el Frente Amplio dice, ojo, una policía más empoderada puede implicar violación de derechos humanos. ¿Qué está mal? Es comprensible que la izquierda reaccione así. Y es comprensible que el gobierno diga, la policía tiene que tener más autoridad. No metemos en la LUC, me parece. ¿Era predecible una campaña tan tensa como está siendo, con tanto, bueno, roce, con tanta polémica? Todos los que estamos acá, y mucha gente que nos está viendo, seguramente quiere tener una política mejor. Mejores prácticas, mejores instituciones, mejores campañas electorales, menos agresiones y menos guarangadas en Twitter, ¿verdad? Estamos todos en la misma. Ahora, tenemos una campaña tan, tan, tan horrible, es decir, sin perder de vista que tenemos que ir hacia ahí, ¿no? Hacia mejorar, tenemos que mejorar, podemos hacerlo mejor, ¿está bien? Ahora, sin perder de vista eso, tenemos una campaña tan, tan horrible. Bastante horrible. Bueno, es una buena discusión. Yo me venía, hace días me vengo preguntando esto porque forma parte del debate público, ¿es una campaña donde todo el mundo miente? Todos no, pero se ha dicho cualquier disparate, de un lado y de otro, ¿no? Se dicen, sí, yo no diría que lo que predomina en la campaña son mentiras. Lo que predomina es la desconfianza. Unos sospechan de los otros. Siempre, la izquierda está buscando el cangrejo abajo de la piedra, el gobierno capaz que también, ¿no? El gobierno dice que hay mentiras. En fin, yo lo que creo que hay, lo que hay es mucha desconfianza. Hay verdades a medias, predominan todo el tiempo las verdades a medias. Las verdades a medias, no la mentira, la verdad a medias. Ah, hay gente que miente sabiendo, y sí. Para mí, poca. Lo que hay son verdades a medias. Las verdades a medias, ¿con qué tienen que ver? Tienen que ver con que, y sí, hablar de 135 artículos, de temas muy complejos y muy diversos, en poco tiempo, y llegarle a gente poco informada, y los partidos buscan... Atajos cognitivos. Buscan atajos o buscan, o sí, o buscan simplificar. Somos, creo que la mayoría de los politólogos, no sé ustedes qué piensan, hinchas de la democracia, no solo de la democracia directa, sino del voto obligatorio, ¿no? Yo creo que está bueno el voto obligatorio. Ahora, el voto obligatorio, ¿por qué está bueno? Porque si obliga a la gente más desinformada, que en general es la gente más pobre, a ocuparse de sus asuntos, a pensar en sus asuntos. Ahora, la gente más desinformada, que generalmente es la gente más pobre, y sí, le cuesta muchísimo informarse, y descree bastante en los partidos, en la política. Entonces, el voto obligatorio, que está muy bueno, y que a la larga es bueno, obliga a los partidos a veces a simplificar sus mensajes. Entonces decimos, si cae la luz, vuelve el sistema soviético, o si queda la luz, se privatiza la escuela pública. Ahí es donde estoy contigo, Leo, ahí es donde, claro, ahí es donde todos los dirigentes políticos, sobre todo, pero y los militantes también, los activistas, tienen una inmensa responsabilidad. Una cosa es tratar de hablar de la gente claramente, y otra cosa es mentir. Entonces, tu diagnóstico sobre esto, que además nosotros hemos conversado mucho, a propósito de la cantidad de información incorrecta que ha surgido por la campaña, tiene que ver un poco, o tiene que ver más con la complejidad de la ley, por la cantidad de los artículos, que por el tono o la honestidad intelectual con que los actores están encarando el debate. Sí, yo no quiero pensar que hay tanta deshonestidad intelectual. Yo lo que creo que hay es esto, ¿no? Búsqueda de simplificar los argumentos para llegarle a la gente, y además hay, ¿cómo les puedo decir?, interpretaciones muy diversas sobre lo mismo, que yo creo que son legítimas y hasta comprensibles. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de hace mucho tiempo atrás. En la década del 90, cuando se hace la reforma de Rama, había mucha gente muy informada y muy bien intencionada que decía esta es una reforma neoliberal. Un disparate mayúsculo, que no resiste ningún examen. Pero mucha gente lo pensaba así, gente del mundo de la enseñanza lo pensaba así. ¿Por qué? Ah, porque bueno, porque interpretaban que no pueden salir algo así como frutos solidarios del árbol del neoliberalismo. Entonces, si son gobierno neoliberal, como se lo catalogaban los gobiernos de la época, de la década del 90, entonces no puede salir preocupación por los pobres. Y eso todavía pasa hoy, pasa hoy. Entonces, hay interpretaciones que tienen que ver con cuál es el mapa que te armás de la realidad, con los lentes que mirás. Hay gente que mira a la LUC como mira todo el gobierno. Este es un gobierno que no puede darle nada bueno a la gente pobre porque es el gobierno de los ricos. Para mí, mirado de mí, es un error profundo, muy profundo. Esa manera de... Pero yo lo entiendo. Tiene que ver con las ideologías, tiene que ver con las identidades, con los partidos, perdón Leo. No, no, preguntaba sin tu visión, esa manera de ver, ¿predomina en el Frente Amplio o no? Y yo pienso que muchos activistas, sí, predomina, y muchos... Además, yo creo que sí, que es predominante, probablemente sea predominante. Y sí, claro, acuérdense de la campaña electoral, ¿no? Sí, creo que tienden a ver... A ver, pasaba algo similar a ese 16 años atrás. Cuando gana el Frente, y con Jaime Jafé escribíamos la era progresista, decíamos, che, relax, todo va a salir bien, ¿no? Hay mucha gente que temblaba, gente inteligente, gente muy bien informada que decía, se viene un desastre. Astori dura dos días. Se decía, Astori dura dos días en este gobierno. Y fue la figura clave durante 15. Entonces... Hoy hay una opinión pública también importante, que cualquier cosa que viene del Frente, también es mirada con esa misma desconfianza. Exacto. Entonces, es un problema que tenemos los uruguayos, que nos fijamos de quién viene el mensaje, y a partir de ahí tomamos un prejuicio, y no analizamos los hechos. Ese es el atajo cognitivo que vos mencionás. Y sí, como es muy difícil, es muy costoso informarse de todo, es enormemente costoso informarse de los detalles de las cosas. Entonces, y sí, tendemos a creer en algunas personas y a seguir algunas personas. En el tema Ucrania, ¿a quién seguís? ¿A quién le crees? En el tema seguridad, ¿a quién le crees? Y bueno, vas a creerle... Si te sentís que formás parte de una tribu, dicho con amor lo de tribu, a mí me encanta que existan tribus, si no existieran las tribus políticas, estaríamos muy mal. Entonces, tendés a creer en lo que dice tu gente, la gente que es como vos, tus dirigentes, esos son los atajos cognitivos. Si te dicen que, cuidado, vas a tender a mirar. Si te dicen que hay cangrejos abajo de la piedra, vas a tender a buscarlo. No te voy a pedir un número, pero en el referéndum las encuestas están dando un porcentaje a favor del no, el del sí va creciendo de a poco, hay unos cuantos que todavía no saben. ¿Qué cantidad de gente te parece que podría llegar a votar este referéndum no guiada por los intereses o las posturas de sus partidos? Mirá, acá precisaríamos algunos números más recientes, pero ponele que cerca de la mitad de la gente siente que tiene una camiseta. No más, ¿eh? En los mejores momentos de los partidos hay, según las encuestas, 60% de la gente que dice yo soy tal cosa. Después hay un montón de gente, ponele la mitad, que no siente tener una camiseta, que va y vota. ¿No? Y ese es el electorado que habría que pelear. Entonces, y sí. ¿Es tanto, es la mitad? Y 50, 60% de la gente. Sí, sí. Pero, y que vos decís que fluctúa y que valía. O sea, de los que votaron al frente, 40% o 49%, poné la... ¿Cuántos son frentistas de corazón? 30, 30 y poco. El resto votan al frente. Ah, la mayoría... ¿Cuánta gente cree en los partidos políticos en Uruguay? 20% de la gente. Entonces, la mayoría del electorado es un electorado que cambia de opinión, que va y que viene, y que va a ir a votar sin saber muy bien lo que vota, sin haber tenido ganas de informarse, en la mayoría de los casos, o sin haber podido informarse suficientemente, sin saber bien a quién creerle, y que va, por lo tanto, va a terminar decidiendo por, bueno, más bien confío o más bien desconfío en el gobierno. Y acá es donde el gobierno lleva las de ganar, porque el 50% de la gente sigue teniendo buena opinión del presidente. Y en ese sentido, ¿cuál es el objetivo que se puede trazar cada bando, el no y el sí, para no perder? O sea, está claro que el gobierno no quiere que le tiren la ley, o estos 135 artículos de la ley. Entonces, cualquier resultado a favor del sí, que termine con una victoria del sí en el referéndum, es una derrota. En el sí, ¿es equiparable? Porque está claro que el sí tiene que hacer un esfuerzo más grande para ganar. Se podría dar el caso de que el sí le gane al no, pero como los votos en blanco son mayores, por ejemplo, no pierda. O que el sí vote 45% y el no vote 48%, y entonces suba bastante lo que votó en octubre de 2019. Para el sí o para el Frente Amplio, ¿cuál sería un objetivo donde, aún sin tirar los artículos de la ley, podría darse por satisfecho? Claro, llegar a la votación del balotaje, ponele, que fue una enorme votación, ¿no? Entonces, y capaz que sí. Capaz que es eso, ¿no? 48, 49%. A mí me interesa mucho también qué va a pasar con el famoso voto en blanco, ¿no? Porque esa va a ser una señal también de cuánto se involucró la gente en esta discusión. En lo personal no me gustaría mucho voto en blanco, porque entonces quiere decir que la gente está por fuera, que no le interesa, ¿no? Que no siga a los líderes, que no siga a los partidos. Lo que pasa es que el voto en blanco esta vez tiene la particularidad de que juega a favor, ¿no? De hecho, hay algunos ciudadanos que están llamando a votar en blanco como respaldo a la ley, pero no en apoyo al gobierno. Sí, por eso. Pero más allá de eso, que es muy importante, una, viste, yo qué sé, más de 5%, viste que el voto en blanco siempre es menos de 4, 4, 3%, ¿no? Si el voto en blanco es alto, 10%, hay que tomar nota, porque quiere decir que la gente estuvo por fuera, por fuera de la discusión, que no se informó, que no le interesa mucho la política. Es como en cierto modo una señal de desconfianza en los liderazgos políticos. ¿Cómo se puede analizar todo este ruido que hay alrededor de los debates? ¿Los debates aportan en este caso, no aportan? ¿Era previsible toda esta desconfianza o negativas a debatir que ya ha pasado en otras campañas, no? A ver, pero corríjame, ¿están habiendo más debates? Sí, acá mismo tuvimos dos ya. No, están habiendo más debates y va a seguir habiendo. Entonces, yo creo que esto es una señal positiva. Creo que fue clave el debate, en ese sentido, el debate de Manini-Andrade. Porque gente que en principio dentro de la coalición de gobierno no hubiera querido debatir, ahora creo que se sienten obligados a debatir porque si no sienten que pierden terreno adentro de la coalición. Así que, bueno, no sé si es por las mejores razones. Capaz que es calculadora en mano. Cosa que a mí me cansa bastante. Pero bueno, en todo caso, parece que va a haber incluso debates entre primeras figuras del Partido Nacional y Fernando Pereira. Bueno, parecía, ahora no sabemos. No se sabe. Bueno. Cuanto más debate, mejor. ¿Calculadora en mano pensando 2024? En todo, sí, sí, sí. Ahí está. En no regalarle a Manini el protagonismo. ¿No? En la defensa de la ley. Entonces, vos decís que ahora parece que no. Bueno, se ha puesto como condición que Pereira debata con el Ministro Mieres y eso no lo quiere Pereira y, bueno, en fin, están negociando ese punto. Está bien, pero bueno, sería, en cualquier caso, ¿no? Con el presidente del Partido Nacional, con Pablo Iturrales o con algún ministro. Un debate formidable. Ojalá lo tengamos. ¿Los colorados no van a debatir? ¿No van a debatir? ¿Deberían? ¿Quién sería el colorado ideal para un debate? Los colorados tienen que debatir, ¿no? Los colorados se suelen quejar que, no, que, bueno, problemas, ¿no? Problemas para sostener el partido, para tener visibilidad. Bueno, muchachos, debatan. Cuanto más debate sea más mejor para todos, que eso es lo realmente importante. No es cierto que los debates no le aportan a la gente. No es cierto. Más allá de los formatos. Pueden ser más aburridos. Yo no me aburrí mucho. Bueno, nosotros somos capaces que un poco especiales, ¿no? Sí, no. No somos normales. Pero el debate de Manini y Andrade me pareció un buen debate. Puede haber debates más entretenidos, desde luego, ¿no? Pero aún debates aburridos le aportan elementos a la gente. Y además aportan eso de civilidad. Eso de Manini y Andrade terminaron y se dieron la mano. O Andrade en el abrazo con Talvi, hace dos, ¿cuántos? Tres años atrás, ¿ya? Sí, 2019. Fue espectacular. Emocionante, diría. Eso vale más, capaz que ese abrazo final o ese apretón de mano final vale más que a veces que toda la información que pueden haber aportado. ¿Hacia qué escenarios vamos? No tenemos la bola de cristal, no sabemos exactamente cómo va a salir, pero podemos imaginar los resultados. O una votación pareja, o gana uno, o gana el otro. Pero, ¿cuáles son, digamos, los escenarios que se nos abren entonces a partir del 27? Yo me imagino una votación pareja, ¿no? Porque, como decía el gran Luis Eduardo González, son dos mitades relativamente similares. Y acá otra vez, ¿no? Dos mitades relativamente similares. Entonces, la consecuencia es de... Es importante. Está lejos de ser irrelevante lo que va a pasar el 27. O el gobierno gana y se fortalece, o el gobierno pierde y se debilita. Si el gobierno gana y se fortalece, todo este asunto de la agenda de reformas que preguntaban ustedes, tiene más chances de concretarse. ¿Qué es seguridad social? Que no la mencioné hoy. Seguridad social, educación, comercio, cuestiones económicas. El gobierno viento en la camiseta, un presidente fortalecido, una cual, si el presidente se fortalece, no hay incentivos para dejar tirado al presidente. ¿Y si pierde? Y si pierde, no es el fin del mundo, desde luego, pero es un gobierno debilitado. ¿Se queda sin margen para implementar todas estas reformas? Con menos margen. Es un gobierno debilitado, con menos margen, con menos poder. Ponelo en términos de correlación de fuerzas que se usaba muchos años atrás. Yo creo que va a haber un cambio en la correlación de fuerzas, para un lado o para el otro. O el gobierno aumenta su energía, o el gobierno pierde, pierde power. Vos ahí ponías un elemento sobre la mesa que es los incentivos de la coalición para seguir funcionando como tal. Si gana el no, la coalición no obtendría muchos argumentos para por lo menos cambiar ahora, pero si gana el sí. Aumenta el ruido. Yo no sé bien qué va a pasar con la coalición, nadie lo sabe. Yo soy más bien de los que piensan que la coalición dura y dura y dura. Pero los incentivos para tomar distancia, entonces, por ejemplo, pueden aparecer voces que digan, y sí, el gran error del presidente fue usar la tecnología de urgente consideración. Y entonces pueden empezar a aparecer las críticas más intensamente, las diferencias, el ruido. Una coalición que empieza a tener ruido interno tiene menos chance de implementar su agenda. ¿Qué pasa con el Frente en los dos escenarios? La victoria y la derrota. Y la victoria para el Frente... Es un impulso muy grande para la próxima campaña. Es un impulso muy fuerte, pensando en el 2024, un empujón anímico, desde luego, pero además, claro. ¿Y la derrota? Y la derrota, y capaz que obliga al Frente Amplio a repensarse más a fondo, ¿no? ¿Y puede cuestionar algunos liderazgos? Por ejemplo, bueno, los líderes que llevan al Frente Amplio a este referéndum, en el caso de la derrota, ¿pueden pagar un costo? ¿Pienso en Andrade? Puede ser, Andrade. Bueno, ¿cómo sale Pereira, no? En los dos casos. Porque Pereira es una figura bien importante en el Frente Amplio, ¿no? Si gana el no, Pereira sale muy fortalecido y para mí se mete en la carrera para el 2024. Para ser candidato presidencial. Se mete en la carrera porque la gente lo va a poner en la carrera. Espontáneamente los Frente Amplistas lo van a poner en la carrera, ¿no? Y bueno, quizás si pierda, aparezcan algunas críticas, porque de última... Si gana el sí, ¿no? Sí, sí. Si gana el no, va en la carrera. Claro, si gana el sí, perdón, bien, perdón, perdón. Si gana el sí, ¿no? O sea, si el Frente Amplio logra derogar estos artículos, Pereira crece, se mete en la carrera. De lo contrario, quizás aparezcan algunas facturas porque, por ejemplo, ha sido polémica la decisión de incluir a Esteban Valenti, de darle la responsabilidad que se le dio a Esteban Valenti. Entonces, quizás aparezcan críticas. De todas maneras, uno lo ve realmente muy bien parado con una gran coalición de apoyo a Fernando Pereira. Y bueno... Sí, ahí hay un punto y es la base de apoyo a nivel sectorial de Fernando Pereira. Entiendo que puede tener otros apoyos incluso en la gente. Son partidos, los principales, que tienen sus propios candidatos, ¿no? Porque el Partido Comunista tiene a Andrade, el MPP tiene a Orsi, y bueno, y el sector de Vergara tiene el propio Vergara. Todos que han mostrado sus intenciones de ser candidatos. Ahí también. Y Carolina Cosa sin sector fuerte de esos, pero sí con una... Claro, pero Carolina Cosa no formaba parte del arco de apoyos que llevó a Pereira en la presidencia del presidente. No, no. Para mí, a ver, Fernando Pereira difícilmente sea candidato en el 2024. Creo que vamos a ir a una primaria del Frente Cose-Orsi y que la fórmula va a andar por ahí dependiendo de quién gane, ¿no? Y Fernando Pereira esperará turno. Creo, yo creo que eso es lo más probable. Me quedé pensando en un número que diste hace un rato que fue 20% de las personas creen en los partidos políticos. El apoyo a los partidos políticos. ¿Y el resto en qué cree? Bueno, creen, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Pero en qué porcentaje? 65%. Tienen mucho más apoyo como institución cuando, en las encuestas, la POP, Latino Barómetro, mucho más apoyo cuando se pregunta por confianza en instituciones. 65% confía en las Fuerzas Armadas. No me acuerdo, 60% ponele o algo así en la policía, en la iglesia, en los medios de comunicación, ¿no? en los desayunos informales. No se ríen. Tienen más apoyo, en los politólogos no, tienen más apoyo, ¿no? todas estas instituciones que le nombré que los partidos políticos. Y eso que somos los que tenemos menos problemas de toda América Latina. En América Latina es 10, 11%, 12% el apoyo a los partidos. En Uruguay es más, pero es poco, ¿eh? Por eso, cuando hacemos críticas a los partidos todos nosotros, tenemos que saber hasta dónde tirar la piolita, ¿no? podemos ayudar ¿no? A que, bueno, a que las prácticas mejoren o podemos generar todavía más desconfianza. A mí eso me obsesiona. Sobre todo, además, los partidos que tiene el Uruguay, ¿no? Que es un sistema de partidos muy distinto y mucho más... Muy plural. ...de otros países. Una, saliendo del referéndum, hoy renuncia Luciato Polanski a su banca en el Senado y con ella termina de salir una generación que, bueno, integró el MLN y fue protagonista de la historia política del país en los últimos 50 años. ¿A vos qué reflexiones te genera este momento? Que, claro, es un momento, es un mojón porque es un proceso que se ha venido dando, pero, bueno, se termina de precipitar también por el fallecimiento de Bonomi si no, no hubiese ocurrido, pero, bueno, es un marco. A partir de mañana no va a haber más integrantes del MLN en el Parlamento con el MLN histórico, con todo lo que eso generó en el debate político uruguayo después de la dictadura. Pero del MLN sí va a haber, porque que yo sepa Pacha Sánchez, por ejemplo, lo dice. Claro, sí, tenés razón, no lo había pensado, tenés razón, es un momento bien importante, bien importante. Esta generación que se retira es la generación de la guerrilla, pero también es la generación, pienso en, Bonomi, pienso en Mujica, pienso en Lucía Topolansky, en Cuartino, gente así, es gente en Rosadilla, es gente que contribuyó a la institucionalización del MLN, que contribuyó a la pacificación, que contribuyó a que el MLN diera ese salto increíble, de ser una organización armada a ser una organización electoral muy exitosa. Entonces, yo creo que se van habiendo, habiendo, mirado de este punto de vista, en la historia reciente, habiendo contribuido a la democracia y a la paz. Ellos mismos que en los 60, para mi gusto, se equivocaron y mucho. Y bueno, ahora la gran responsabilidad la tienen otros dirigentes, todo el mundo habla, Pacha Sánchez por un lado, Orsi por el otro, electoralmente, y bueno, la principal responsabilidad la tendrá Orsi, porque el MPP era Mujica dependiente y ahora, bueno, veremos Orsi hasta qué punto puede tener el arrastre que supo tener Mujica. Politólogo Adolfo Garcé, muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros vamos ahora a una pausa, volvemos en unos minutos.